La cultura hip hop vino a México gracias a los cholos y a todo ese tipo de pandillas que se juntaban en el norte del país. Para mí se contextualiza más profundo en nuestro país debido a que tal vez no estamos en los barrios de Brooklyn o no estamos en los barrios de Queens, pero nuestra realidad social es muy fuerte, entonces el rap en un principio, el principal propósito era expresar la realidad social. Estamos comprobando que el tiempo sí es relativo, jugando a guardar recuerdos en formatos de sonido, hablando con desconocidos, sin siquiera estar presente, pretendiendo ser oídos por mucho tiempo y mucha gente. Creo que la escuela es muy importante, no tanto como por el sistema que siempre te imponen de debes de tener una carrera y debes de estudiar esa carrera y así vas a tener mayores oportunidades, pero creo que lo principal de esto como dentro del rap es que te otorga un bagaje muy importante. Aprendes a divisar otro tipo de ideas que no se relacionan dentro de tu mismo contexto histórico. No, empiezas a ver otro tipo de realidades, de alguna manera abres tu cabeza a no solo el barrio. El rap para mí representa un estilo de vida dentro que es de la cultura hip hop, y esa forma en la que yo me puedo expresar, en la que yo puedo ser totalmente libre en mi manera de pensar, ya que es un ritmo, es un estilo que nos tiene con un panorama muy amplio y de esa manera nosotros podemos, a final de cuentas, ser totalmente transparentes y de esa forma nosotros podemos dar a conocer a la gente lo que de verdad estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Hay gente que su realidad es vivir dentro de las fiestas, su realidad es vivir dentro de las drogas y las armas, y a final de cuentas eso es lo que los mantiene en ese ámbito de real. Hay gente como nosotros que estamos un poco apartados de todo ese relajo, nosotros nos dedicamos más a hacer un poco de música, un poco más consciente, una música que fácilmente cualquier persona pueda escuchar, no necesitas estar en el barrio para poder digerir el tipo de música que estamos manejando. Yo soy Scrat CNC, los quiero invitar a que asistan a eventos culturales y a museos como el del INAH, porque son muy importantes en su formación de persona y porque pueden encontrar algo que les pueda interesar. No todo son fiestas y drogas amigos, también aquí hay diversión y de aquí sale todo. Lo que hacemos es cultura al fin y al cabo. Sí, sí, se necesitan nuevas calles, apoteosis mafia. Cuatro elementos, Graffiti Shop.